Es un lugar ancestral mapuche Es una isla Porque el río se abre y deja un sector justo en una isla Eso se llama Parque Isla de la Olla Parque Isla de la Olla La Olla es como un cenote mexicano Claro, oye, Pirma el Kerpo Y aquí está este puente que te lleva, que lo construyeron Porque al otro lado está la central hidroeléctrica La primera central hidroeléctrica que lleva en Chile Mira Ya del río Pirma Isquiel La primera central que se hizo en Chile Y nosotros cuando entremos al parque en fondo se alcanza a ver la central Porque uno no puede entrar Mira Mira que bonito Está muy grande Sí Sí Aquí los están sonidos Muy decorados Llegarán a estar ahí en la orilla ¿Y por qué no está usted allá? No, no, se quiere Ah A ver No, no, no ¿Por qué está aquí? Por eso la camioneta es muy larga O sea es muy larga Es más fácil salir O sea es muy larga Es más fácil salir ¡Gracias!